Estoy solo y el tiempo sin misericordia me aplasta Porque ni siquiera mis ánimos controlo Mis esperanzas arrastran pidiendo clemencia Como aldeanos llorando por oro Ante el rey y su gran trono Mi ley es así Si no formamos uno no sirve de nada que estemos todos Cada uno elige que pensar de mi Pero yo ya no lloro Porque el pasar del pesar me volvió así Humano de poro a poro Lo que pasa es que hay una diferencia marcada Como favoritismo entre perro callejero y de raza La democracia en este lugar murió hace tiempo Porque entre ovejas negras no existe lobo que se amenaza No pudieron comprender que un ser es igual a otro ser Y a la vez no es lo mismo Pero al parecer Desaparecer de su hábitat les da placer O tan solo sea su tranquilidad permanecer Cerca de la calamidad como si la contuvieran Si estuvieran de mi lado tal vez entenderían Que se desconfía de lo que se espera Pero una mente fría Cualquier obstáculo supera Cuando la oscuridad brilla Y lo que menos deseaba se hace realidad Se dice de tal palo tal astilla Pero esa no es la verdad Yo tengo mi propia mentalidad Prefiero no ser parte de esta absurda guerrilla La cosa es sencilla Mi corazón está adjunto a un monto de dolor diferente Ese es el punto Pero cuando gana el odio indiferente de tu propia gente Aún con vida para algunos ya sos un difunto Así que a qué me quedas el frente Yo no soy ningún creído Tampoco me importa ser el más querido Solo quiero que todos sepan lo que hay escondido Somos de distinto envase pero mismo contenido Vos quédate en tu templo que yo sigo en el mío No juzgues mi camino si no sos ningún ejemplo Me importa un comino si no te dejo satisfecho Lo que digo con la boca lo defiendo con el pecho Y en mi doble H vale más fuerza que maña No es de mi gusto acostumbrarme a tu mente patraña Tu amabilidad absurda no me engaña Sin maletas en este viaje solo el hip hop me acompaña Otra copa de vino para un melancólico alcohólico Si nadie va a morir por mí que me queda por vivir Solo puedo sentir un terrible odio eufórico Gritos de hardcore, lágrimas de melódico La rama está envenenada y la sangre se derrama No sé si será desde el día que nací Mi alma reclama una actitud cercana Juro por lo que mi corazón más ama Que no quería que sea así Pero lo dicho está hecho Y el golpe me dolió más porque nunca me lo esperaba Y al final me convertí en un bicho en otro techo Porque mi lecho se formó por completo Aquel día que crecí Seguir derecho se consideró un error En mi pecho se estrecha una flecha como símbolo de horror Lo que ayer era un juego hoy me causa temor Mi corazón se prendió fuego y su frío resplandor El que ayer rió hoy lloró La vida del cantautor Del que podría llegar a matar por amor El que aborrece el dolor El que lo siente y no lo disfruta Y lo guarda en el fondo de su interior De la siembra sale la fruta Pero si tiembla por dentro porque todavía no alcanza el sol Y esa equivocación siempre repercuta y ejecuta Los sentimientos de la fruta y los de su alrededor Se deshizo mi actitud de Aragán Tan tristemente que solo me levanto Por los míos y mi afán De encontrar el yin de este yang Se llenó de ojin el titán Por tragos de yin entre humo de alquitrán Tantas historias guarda mi lindo longjam Su hogar delante y el después De la cornisa en el desván Hoy aprendí que nada es como lo ves Y si no lo comprendes ahora No lo vas a entender jamás